de la cúpula del poder a las mujeres, es un artículo que escribió Guillermo Abril para el diario El País. Exactamente, buenos días, Raúl, y es que tras la clausura del vigésimo congreso del Partido Comunista de China, hubo algunos ejes que se destacaron en los principales medios de comunicación alrededor del mundo, entre ellos el súper comentado, que fue esta renovación para un inédito tercer mandato, de momento como secretario general del partido para Xi Jinping, por otro lado también el hecho de que el presidente chino se rodeó de miembros muy fieles a él, tanto en el comité permanente como en el Politburo, donde además todos los integrantes son de la etnia Han, que es la mayoritaria en China, pero no la única, como sabemos, y por otro lado una cuestión de género, ¿no? Y es que por primera vez en más de 20 años no hay ninguna mujer entre los 24 miembros del Politburo, que sería, por decirlo rápidamente, el segundo órgano en la jerarquía de poder del Partido Comunista. Hasta ahora cabe señalar que Xu Shunlan era la única mujer que formaba parte de este órgano, pero que sin embargo alcanza ya los 72 años y por lo tanto le llega el momento de retirarse, a pesar de ser hasta ahora una figura con muchísimo peso dentro de la política china, se considera que ella ha sido de las principales encargadas al frente de la gestión de la pandemia y además tenía rango de viceprimera ministra, pero no hay un reemplazo, digamos, en el único asiento destinado a una mujer, no ha habido otra mujer que la ocupara. Además, Guillermo Abril dice la tendencia hacia el cero absoluto continúa en los órganos de poder que han emergido del conclave. En el nuevo comité central, que consta de 205 miembros con derecho a voto, solo hay 11 mujeres. Y eso, a pesar de que en su discurso inaugural, Xi Jinping dijo, seguiremos comprometidos con la política nacional fundamental de igualdad de género y además de esta cita mencionada en muchísimos medios de comunicación, cuando se ha comentado este tema de la desaparición de las mujeres del Politburo, y es esta cita de Mao de que las mujeres sostienen la mitad del cielo. Y dice el periodista del país que si bien Mao las educó y contribuyó a su integración al mercado laboral retribuido, pues eso no significó una representación, digamos, firme en los altos rangos de poder. Rosa, vamos con la ausencia de mujeres en la nueva élite de liderazgo de China. Es un paso atrás, según analistas del South China Morning Post. Exactamente, en la misma línea, este medio chino. Lo que comenta es algunas de las razones por las que las mujeres no aparecen en los altos órganos, en los altos niveles de poder. Y atribuye un poco a esta situación lo que sería, pues, un esquema clásico de machismo que se da en China, así como en, pues, todo el mundo con mayor o menor nivel, ¿no? Dice que si bien hay cuotas en, digamos, ciertos ámbitos de la administración, sobre todo local y regional, para que entre un 10 y un 15 por ciento de los cargos estén ocupados por mujeres, esto ya no pasa en los altos niveles y que además se suele encasillar a las mujeres en ciertos ámbitos de la administración como la educación o la cultura o, por ejemplo, no sé, la ciencia o las organizaciones de masas y que eso, en cierto modo, las estanca porque, dice, la única forma de progresar hacia lo alto de la jerarquía del Partido Comunista es básicamente ocupar cargos en los que uno pueda demostrar que sabe impulsar el desarrollo económico. Y nos da otras cifras este artículo y es que, por ejemplo, básicamente para empezar desde la base, de los 1.400 millones de habitantes de China, básicamente la mitad son mujeres y que unos 28 millones de mujeres forman parte del Partido Comunista, lo que supone en torno al 30 por ciento de los miembros de esta organización. Y básicamente dentro del partido hay unos 2 millones de cuadros que están ocupados por mujeres, lo que supone un 26,5 por ciento del total, ¿no? Y que básicamente en este comité, en este congreso del Partido Comunista, de los 2.300 delegados, un 27 por ciento aproximadamente eran mujeres. Y esto no dista mucho, Raúl, como vamos a ver ahora, de la situación en otros países. Así es, el medio financiado por Estados Unidos, Radio Free Asia, arroja también algunas cifras interesantes, Rosa. Exactamente, ¿no? Y es que, como bien decíamos, un 27 por ciento más o menos de los delegados en este vigésimo congreso del Partido Comunista eran mujeres. Y ahí Radio Free Asia lo compara con la situación en los órganos legislativos, por ejemplo, de la Unión Europea, en que dice los escaños están ocupados solamente en un 30 por ciento por mujeres también. Pero además, Raúl, comentar otra situación, y es que en el texto de Radio Free Asia también hablan, ¿no?, de este machismo a través de distintas voces que critican lo que decíamos, ¿no?, el techo de cristal y varios elementos clásicos, pues, que encontramos en la sociedad machista como consecuencia de estas estructuras. Y, entre otras, señalan que muchas mujeres se consideran máquinas de bebés debido a las políticas de natalidad implantadas por el gobierno chino, tanto cuando rigió la política de un solo hijo, como ahora que el gobierno está alentando a las mujeres a tener tres hijos para revertir esta desaceleración de la natalidad. Pero, Raúl, simplemente para concluir, hemos visto en estos últimos días muy claramente un ejemplo en Italia, ¿no?, concretamente donde una mujer ha llegado por primera vez al máximo nivel de poder ejecutivo. Hablamos de Georgia Meloni, que asumió como primera ministra, y eso no significa para nada que al frente del gobierno italiano vaya a haber una política feminista. Al contrario, ¿no?, Georgia Meloni ataca constantemente una supuesta ideología de género. Bueno, ni siquiera feminista, Rosa, sino simplemente respetar los derechos civiles. Bueno, Raúl, pero digamos que el feminismo se considera, ¿no?, respetar los derechos humanos teniendo en cuenta que las mujeres son personas. Gracias, Rosa, como siempre, por toda la información. Nosotros entonces saludamos a nuestra primera invitada del día.